¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Nada suave! ¡Nada salda al ritmo suave! ¡Oye, oye! Escucha mi cumbia con mucho sabor Este nuevo estilo que en Puebla nació Y a todos la gota sin dejar de bailar Este nuevo estilo que acaba de llegar Ringo de guitarra, piano y tambor Tu queso nidero huepa con sabor Ringo de guitarra, piano y tambor Tu queso nidero huepa con sabor ¡Masa, masa! ¡Somos Dura Colombia! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale sobe! ¡Dale sobe al ritmo sobe! ¡Ale! 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 ¡Ale Esta cumbia loca se escucha donde quiera, cumbia sonidera, ritmo de mi tierra Ya desde Puebla la venimos tocando, cumbia sonidera venimos presentando Este ritmo huepa, ritmo de tambor, bailando sonidero con ritmo y sabor Este ritmo huepa, ritmo de tambor, bailando sonidero con ritmo y sabor